Día soleado y con vientos suaves. Este es el parte meteorológico de hoy en Marte. La presencia del descubridor Curiosity sobre la superficie marciana empieza a dar sus frutos. La NASA ya ofrece datos meteorológicos y el rebote explorador ha protagonizado sus primeras gestas. Así que consiguió mover de un lado para otro sus ruedas antes de iniciar el avance definitivo sobre la superficie marciana que se espera para los próximos días. También consiguió mover su brazo robótico que será básico para obtener muestras. Errores de momento solo uno. No funciona un sensor de viento que forma parte de la estación meteorológica, por cierto, fabricada en España. La NASA habla de satisfacción tanta que ya trabaja en su próxima misión en Marte. Se llamará InSight, explorará las profundidades del planeta rojo. Tiene fecha de viaje. Será en el año 2016. Desde la sede central de la NASA en Washington les habló para la agencia EFE Damia Bonmati.